Lo que viene ahora... Hombre, si decimos Don Luis Galván... Esa no, es la gente... Luis Galván, Luis Galván, Luis Galván... ¿Quién es, quién es, quién es? Pero si hablamos... ¿Qué es? ...del machín de Andalucía... Perdona... Los gardenias para ti... Lo que pasa es que yo es que tengo una bomba muy desagradable. Sí, ahí hay que ver razón. Buenas tardes Don Luis. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Pues mira, muy bien. Y en primer lugar quiero decir que muchas gracias por estar aquí con nosotros, o sea, con vosotros y con este elenco de grandes compañeros que son maravillosos y de estar aquí en Canal Sur, la nuestra. Gracias a ti por estar con nosotros. Hemos estado reuniendo un gran cúmulo de artistas y tú no podías faltar. Muchas gracias, amor. ¿Cómo lo hizo la última vez que vino? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo cantó por Antonio Masín que estaba yo en el paseo? Y yo digo, mira, no me digas que ha resucitado. Auténtico y único machín de Andalucía. ¡Ca ha resucitado! ¡Mi Antonio! Casi, pues casi. Lo veo en el camerino y era Luis. Y además él me decía, antes de los ensayos me decía, es inigualable. Saldrán copias de mucha gente, pero como Machín, inigualable. Claro, está claro. Eso hay que mentalizarse que como Antonio Masín, ninguno. Yo lo hago modestamente y lo intento llevar su nombre y recordar tantas personas que enamoró y tantas décadas. Y bueno, que lo tenemos siempre presente, Antonio Masín. Lo grande de los más grandes. Está claro. Y además, Masín va a durar como lo que tú nos has cantado hoy, ¿no, Luis? Yo creo que sí, toda una vida. Toda una vida. Toda una vida para ustedes. Te escuchamos. ¡Joder! ¡Gracias! 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 Siempre, siempre, crees en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. ¡Qué coja, qué coja! Paco, perdona, perdona, no me digas. El auténtico más ching de Andalucía. Perdona, pero hay que decirle a todo el público de Andalucía y de España que esto está encantando el día.